Hola amigos y bienvenidos a otro Tutto Martes, yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer un dibujo a tinta de una cazadora, como la diosa griega Diana. Voy a usar esta bella pluma fuente que se la tomé prestada a mi esposa para darle una prueba de manejo. Como no podemos borrar entonces no hago líneas de más, líneas de trazo, como lo hubiera hecho si estuviera dibujando con lápiz. Le voy a poner unas alitas atrás de la cabeza, por qué no. Trazamos la espalda y un poco de cabello que cuelga aquí por atrás, la pierna izquierda y la derecha. Este va a ser un boceto que no va a tener mucho detalle pero espero que exprese algo, que se perciba su sentimiento. Recuerda estamos en tintubre así que hay que dibujar con tinta todos los días. Eso es un reto. Si quieres ver mis dibujos diariamente lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram artistleonardo. Muy bien, podemos comenzar a sombrear. Como estamos dibujando con tinta lo hacemos con un tramado y un tramado cruzado. No nos olvidemos de hacerle el pie izquierdo. Podemos usar la parte de atrás de la pluma para hacer líneas más delgadas. Generalmente así funcionan las plumas fuente o estilográficas. Una vez que tenemos hecho el trazo de la silueta, podemos ver la forma de que es, pero se ve muy plana. Por lo que nuestro trabajo es hacer que agarre volumen y esto lo logramos a base de darle luz y sombra. Y como para la luz en realidad simplemente respetamos el blanco del papel, entonces en lo único que tenemos que trabajar es en lograr los diferentes tonos de sombra. Me encanta dibujar con tinta. Te comento que la versión en inglés de este vídeo que está en mi otro canal, Fine Art Tips, está patrocinada por Skillshare, la plataforma de aprendizaje. Este vídeo en Arte Divierte no lo está, pero como de costumbre quiero pasarte su promoción, porque creo que te podría servir. Y es que yo considero que es muy importante para un artista siempre seguir aprendiendo, seguir experimentando y seguir mejorando. En Skillshare hay cursos prácticamente de todos los temas y las técnicas. Casi todos están en inglés, pero están empezando a meter algunos también en español. En esta época de incertidumbre, qué mejor que estudiar desde casa. Y la otra buena noticia es que si usas el enlace de aquí abajo, bueno los primeros mil que hagan clic en el enlace de abajo, obtendrán una membresía de prueba gratis. Si tienes que dejarles los datos de una tarjeta de crédito, pero si cancelas tu membresía antes de que se venza el periodo de prueba, no se te cobrará nada. Y si quieres seguir con el programa, me parece bastante costeable. Por ejemplo, creo que la membresía anual sale en poco menos de 10 dólares mensuales. Creo que es una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Y algo muy importante, recuerda que en Skillshare puedes hacer mi curso sobre cómo dibujar con tinta. Sí, también en español. Y si tienes una membresía nueva, como te decía, con el enlace de abajo lo podrás hacer gratuitamente. Bien, le dibujamos unas pequeñas alas detrás de su pie, y le hacemos más detalle a las de la cabeza. Y como es una cazadora, hay que dibujarle las flechas sobre su espalda. Si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios, escríbeme el código secreto, LA PANTUFLA ALADA. ¡Y listo! Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. No olvides de visitar Skillshare con el enlace de abajo, y yo te veré con más creaciones el próximo martes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.